¡Muchas gracias! sacan un centro muy bueno a la zona que sabe perfectamente que va a entrar más a Marquez y también a la gente pensando que estaban fuera de juego y no sabemos si un jugador de Honduras estaba metido no, no lo conocía pero la verdad es que la verdad es que no, 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 no